¡Gracias! Bien, voy a hablar sobre la razón, razón que para mí está un poco sobrevaluada. Voy a seguir un poco con la charla de Jorge, que contaba sobre la evolución, los dinosaurios, y en realidad les voy a contar que en nuestro cerebro tenemos tres cerebros diferentes. Tenemos un cerebro hace unos 500 millones de años que apareció en la Tierra, que se llama el cerebro reptiliano, que obviamente es el que tiene los reptiles, y es el responsable principalmente de nuestro instinto. Tenemos un cerebro de hace unos 200 millones de años, que es el cerebro conocido como el ímbico, o cerebro de los mamíferos, responsable principalmente de nuestras emociones. Y tenemos lo más nuevo de todo, que es el cerebro, el córtex o el neocórtex, que es lo que nos diferencia realmente del resto de los animales, que nos permite ser seres racionales. Entonces, ¿cómo voy a mostrar que la razón no es tan importante, o no usamos tanto la razón como creemos? Con dos de los grandes desafíos que tenemos en nuestro día a día laboral, que son tomar buenas decisiones y resolver problemas. En general cuando pensamos en estas dos cosas, pensamos en la razón. Resolvemos problemas y tomamos decisiones con nuestra razón. Veamos si eso es verdad. Entonces, una de las primeras premisas es que los humanos somos racionales y tenemos sentimientos. Vamos a ver si eso es así. Entonces, ¿qué tenemos que sí o sí hacer para poder resolver problemas y tomar decisiones racionales? Cinco cosas. Primero tenemos que comprender algo. Tenemos que entender de qué estamos hablando, cuál es nuestro trabajo, cuál es esa idea. Y eso en el cerebro es como una forma de mapa neuronal, que se forma cada vez que aparece algo nuevo, se forma un nuevo mapa neuronal. Después necesitamos, antes de tomar una decisión o resolver un problema, memorizar ciertas cosas. Tenemos que acordarnos de las cosas que nos importan, por ejemplo, para resolver ese problema. Tenemos que también recordar cosas viejas. Muchas de las resoluciones de las cosas que tomamos son gracias al pasado, experiencias que tenemos. Y también tenemos que inhibir, esto es lo que por ahí mucha gente no sabe. Si yo estoy hablando ahora con ustedes, no puedo estar pensando en la milanesa que me voy a comer al mediodía. Tengo que inhibir que la milanesa no me aparezca para poder seguir charlando con ustedes. Y finalmente tomar una decisión. Es decir, tenemos un montón de mapas neuronales que están dando vuelta por ahí y nosotros elegimos uno que va a ser la decisión final. Estas cinco cosas las hace una partecita muy chiquita del cerebro, que se llama el córtex prefrontal, CPF, que obviamente es parte del córtex, y que es la parte más nueva del cerebro. Es la que nos hace más racionales. Está justo debajo de la frente. Ocupa un 4 o 5% de todo el cerebro, o sea, bastante pequeña. Y es la que, como les decía, nos hace racionales. Otra forma de ver al córtex prefrontal, que mucha gente lo utiliza, es conocida como la memoria de trabajo, el working memory, o como si fuese en la computadora la memoria RAM. El córtex prefrontal lo que está haciendo, en este momento con ustedes, y yo también lo estoy haciendo, es mantener mucha información en un determinado momento para poder seguir hablando y para saber, por ejemplo, qué tengo que decir en la próxima diapositiva. Todo el tiempo ahí, manteniendo esa información para poder comunicar, decidir, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, 1 más 1 y 10 más 10. ¿Usamos el córtex prefrontal para eso? ¿Estamos pensando conscientemente cuando hacemos 1 más 1? ¿Sí o no? No, ya lo sabemos, está en la memoria, es automático. No necesitamos, no hay ni gasto de energía. Yo le digo 1 más 1 y es absolutamente automático, que es 2. Ahora, si yo les digo 56 más 348, se complica. No se pueden hacer varias cosas a la vez. Uno tiene que frenar y pensar para hacer la suma. Cuando estamos haciendo eso es cuando estamos usando el córtex prefrontal. Estamos usando, estamos prestando atención, tenemos que parar de hacer lo otro y tenemos que gastar energía para poder resolverlo. ¿Está bien? Ese es el córtex prefrontal en pleno uso. Es decir, no puedo hacer esa suma complicada y estar pensando en otras cosas al mismo tiempo. Tengo que frenar, hacer la suma, después puedo seguir pensando en otras cosas. Es decir, el córtex prefrontal funciona de manera serial. Una cosa detrás de la otra. Que vamos a ver en un ratito que en general no vivimos así. Vivimos haciendo multitasking y haciendo muchas cosas. Entonces, para hacer una cosa detrás de la otra, necesitamos frenar y prestar atención a la suma, por ejemplo, y dejarlo otro. Es decir, primera cosa, el córtex prefrontal, lo que nos hace racionales, necesita mucha atención. Y para tener mucha atención, tenemos que consumir mucha energía. La energía es lo que nos hace prestar atención. Bien. ¿Cuánta energía consume el córtex prefrontal? Muchísima. Si se acuerdan, les dije reptiliano, 500 millones de años. Mamífero, 200 millones de años. Y el córtex prefrontal, o el córtex, no lo dije, hace 100.000 años que está. Es decir, es muy nuevo nuestro cerebro. Entonces, consume, no es energy efficient, consume mucha energía. No sabe ahorrar en energía. Entonces, cualquier cosa que hagamos que implique el córtex prefrontal, y es la mayoría de las cosas que hacemos en el día, usamos esto, se gasta mucha energía y por eso estamos cansados cuando llegamos a la noche de casa. Porque estuvimos usando la razón mucho tiempo, y la razón gasta mucha energía. Por ejemplo, una persona en una oficina usando el córtex prefrontal 4 horas, gasta mucha más energía que una persona manejando un camión 12 horas. ¿Está bien? Salvo que el camino sea desconocido para el camionero. Si el camionero tiene que ir por un camino que nunca conoció, ahí sí tiene que usar el córtex prefrontal, porque tiene que estar prestando atención, dónde doblar, qué hacer. Si el camino lo conoce, de memoria, o ya fue muchas veces, apaga el córtex prefrontal y es otra parte del cerebro que se dedica a que no choque. Lo que sí tiene que tener el camionero, obviamente, es una noche de sueño o descansar bien para que no haya accidentes. Entonces, es por eso, siempre nos agotamos, estamos agotados rápidamente después de un día laboral, porque estamos trabajando mucho con el córtex prefrontal. Una de las cosas que nos sucede en el día a día es que la atención es un recurso muy limitado. No estamos atentos todo el tiempo. Hay estudios que dicen, por ejemplo, cada 11 minutos algo nos interrumpe. Cada 10 segundos cambiamos de pensamiento. Tenemos un promedio de 64.000 pensamientos por día. Es difícil estar concentrados y más en el mundo de hoy, que estamos hiperestimulados. Entonces, la atención es un recurso que no tenemos mucho en el día a día y es un recurso, como les dije, que la razón o el córtex prefrontal necesita. Entonces, a poca atención en nuestra vida diaria, menos eficiencia al córtex prefrontal, peores decisiones tomamos. Entonces, por ejemplo, recomendación número uno, encerrarse en la oficina, apagar el celular, apagar la computadora, cerrar la puerta con llave y ponerse a trabajar una hora es mucho más eficiente que cuatro horas con interrupciones constantes. Bien. Piensen en el córtex prefrontal como un músculo. Cuando estamos haciendo gimnasia o ejercicio, nos cansamos, es imposible seguir si no descansamos antes. En el córtex prefrontal es un poco lo mismo. Si ustedes estuvieron usando mucho la razón durante la mañana, pensando mucho, haciendo muchos ejercicios mentales con la razón, es imposible que puedan pensar claramente a la tarde. Entonces, les voy a dar después alguna sugerencia para cómo sobreponer eso o mejorar eso. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada decisión que tomamos, racional, nos saca mucha energía. La próxima decisión que tenemos que tomar en el día, vamos a tener mucha menos energía. Entonces, ¿qué decisiones tomamos en el día laboral? Es súper importante cuál es la primera que tenemos que atacar. Tenemos cuatro decisiones a tomar en el día. Obviamente, aconsejo que la más importante, la más compleja, la más complicada, sea la primera a atacar a las ocho, nueve, diez de la mañana, cuando estamos con el tanque lleno de energía. Entonces, como consumimos mucha, mucha energía, cada vez hay menos durante el día, eso hace que tengamos menos eficiencia racional o del córtex prefrontal, peores decisiones tomamos. ¿Cuáles son las tres cosas que más gastan energía en el día a día? La primera es priorizar. Cuando uno tiene que priorizar algo en su día o en su vida, fíjense, si lo piensan detenidamente, tienen que hacer estas cinco cosas al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que les dije que son las cinco actividades del córtex prefrontal? Si yo tengo que priorizar, tengo que hacer todo esto al mismo tiempo, con lo cual le saco mucha energía al cerebro cuando priorizo. Entonces, si ustedes llegan a la oficina y chequean mail, cinco, diez, quince, veinte minutos, ya van a estar mucho más cansados, no físicamente, pero mentalmente, para atacar el día. Es decir, todos llegamos a la oficina y chequeamos mail. Es lo peor que se puede hacer a nivel cerebral. Chequear mail hasta lo último del día. Primero hay que hacer las actividades que consumen más energía. Hay que priorizar, priorizar. Número dos, consume mucha energía recordar cosas lejanas. Por eso es más fácil acordarse lo que comieron ayer que lo que hicieron la semana pasada. Entonces, establecer objetivos también consume mucha energía porque uno no sabe cómo es el futuro. Imaginarse el futuro es muy complicado. Entonces, requiere mucho esfuerzo y esfuerzo es igual energía. Esas son las tres cosas que más energía consumen en el día a día. Entonces, recomiendo priorizar siempre qué es lo que tengo que hacer hoy, cuando uno llega. Dos, si tengo que hacer cosas que tengo que ir hacia el pasado para acordarme que hice el año pasado o proyectos de hace años, hay que hacerlo rápidamente en el día. Y tres, si tengo que establecer objetivos o imaginarme cómo va a pasar mi laburo, mi estudio, etcétera, tengo que hacerlo cuando tengo mucha energía, que es o temprano en la mañana o después de comer, o después de hacer deporte, o después de descansar cuando se llena el tanque de energía de vuelta. Otra sugerencia es usar mucho lo visual. Lo visual, todo lo que sea metáforas, historias, imágenes. Piensen que los ojos están conectados con el 75% del cerebro y tenemos ojos muchísimos millones de años antes de que tuvimos lenguaje. Entonces, todo lo que sea visual es mucho más fácil comunicar y aparte nos cansamos mucho menos comunicando y el receptor se cansa mucho menos también entendiendo la información. Entonces, lo visual es una gran cosa para ahorrar energía. Número dos, escribir los proyectos. Casi nadie lo hace. Es decir, yo tengo cuatro proyectos en el día, en vez de estar gastando energía recordando qué tengo que hacer más tarde, escribirlo. Cuando uno lo escribe, lo saca del cerebro, lo pone en una hoja, en un pizarrón, en un teléfono, y ya no tiene que estar gastando esa energía en qué tengo que hacer después, qué tengo que hacer después, ya lo tiene ahí escrito. Y por último, lo más importante, esto sí cambia tu vida enormemente, es qué hago en el día. Primero las actividades que consumen más energía y último las que menos. Yo les aseguro que si hacen eso, van a llegar a sus casas a las 6, 7, 8, 9 de la tarde o noche a la hora que lleguen, mucho menos cansados. Mucho menos cansados. Y en general, hacemos todo al revés. Primero chequeamos mail, tomamos el café, hacemos una reunión y a la tarde nos ponemos a trabajar. Tiene que ser exactamente lo opuesto. Bien, se pone peor. Entonces, consume mucha energía, requiere de mucha tensión y encima el córtex prefrontal es muy chiquitito. No tiene casi espacio para hacer cosas. Fíjense, si representase un metro cúbico, el resto del... Esto es verdad, es así, el resto del cerebro representa una galaxia entera. O sea, el espacio para hacer cosas racionales es muy chiquito con respecto al resto del cerebro que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos manejar mucha información al mismo tiempo. Que es exactamente lo opuesto a lo que hacemos todos los días. Estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuanto más y más cosas tenemos que resolver, más información para decidir, muchas peores decisiones tomamos porque no tenemos espacio para manejar todas esas cosas. Esto es lo que funciona en el siglo XXI. Estar conectado. Estar todo el tiempo conectado nos hace productivos y eso es un mito absoluto y la neurociencia lo prueba miles de formas distintas. Genera la impresión de que son más productivos. La persona que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, el jefe va a decir ¡Uy, mira, este está trabajando de verdad! Pero está demostrado 50% más de chance de cometer errores y tardás el doble en terminar cada actividad. Es decir, ya les dije, el córtex prefrontal es un proceso serial de a uno en uno, de a uno en uno. Si estamos haciendo todo el mismo tiempo, cometemos más errores y hacemos las cosas peor. A veces las hacemos ok, bien, pero si lo hiciésemos serial, lo haríamos aún mucho mejor. ¿Para qué prueben? Entonces, serial. Entonces, poco espacio en el córtex prefrontal. Si encima estamos haciendo muchas cosas en ese poco espacio, obviamente las decisiones son peores. Estar todo el día conectado no es ser más productivo. No se pueden hacer muchos procesos racionales sin perjudicar a los otros que se están haciendo al mismo tiempo. Esto te hace estar en una alerta permanente. Estás todo el tiempo viendo si hay algo más importante que hacer. Eso se llama neurociencia alostatic load. Estás muy, muy cargado de cosas. Se te llena de hormonas de estrés. Estás permanentemente viendo a ver si hay algo para hacer. Cuando ya estás haciendo algo, entonces estás muy focalizado en algo, pero al mismo tiempo por las dudas ver si te llegó un mail, si te cayó un mensaje, si podés ir a tomarse un café. No podés estar concentrado en una sola cosa. Y eso empeora muchísimo tu desempeño, tu performance. Eso una señora de IBM llamó continuous partial attention. Estás siempre en algo, pero también al mismo tiempo en otras cosas por la duda que pasa. Entonces, crisis constante. Estás haciendo muchas cosas. De nuevo, mala eficiencia del córtex prefrontal, peores decisiones. ¿Qué hay que hacer? Simplificar lo más que se pueda. Si podés tomar una decisión A, B, izquierda, derecha, blanco, negro, mucho mejor. En la vida es muy difícil de tener dos decisiones. Mínimo hoy la neurociencia dice que al menos tenés que, de mucha complejidad, bajar a cuatro cosas. Tenés que tener cuatro cosas para decir. Si ustedes van al supermercado y tienen cuatro gustos de mermeladas, les aseguro que van a comprar alguna. Si tienen 16 gustos de mermelada, por ahí terminan yéndose sin comprar ninguna. Es mucho más difícil tomar una decisión. La película Alien, ¿todos la conocen? Fueron los productores, fueron los creadores de la película Hollywood y para venderla dijeron cuatro palabras. Tiburón en el espacio. Y ahí la vendieron. Eso es simplificar con una película muy, muy compleja como era Alien. Bien, como si fuera poco, no tomamos las decisiones de manera racional como sentimos o pensamos que los humanos los hacemos. Los hacemos principalmente con las emociones. Son las emociones que generan o que mueven nuestro comportamiento. Generan la acción. En general la razón saca conclusiones. Pero, ¿cómo funcionan las emociones? Estás acá en el medio, hay algo que te gusta, un estímulo lindo, es una recompensa, te va a dar placer, te acercás. Si hay un estímulo feo, algo que no te gusta, eso es una amenaza para vos, te alejás. Entonces te moves de un lado para otro según emocionalmente si es positivo o negativo. Escribí la palabra amenaza más grande que recompensa. A propósito, porque el cerebro, para el cerebro, todo lo que es malo es más importante que lo que es bueno. Siempre tratamos de minimizar el dolor, el peligro, antes de maximizar la recompensa. Fíjense un ejemplo muy fácil. Llegan al trabajo. Acá se mide la activación del sistema límbico de las emociones. Ves a alguien que te gusta, entonces es una emoción positiva. Te dura un ratito, te gusta un poquito. Ahora, si ves a alguien que te criticó, te va a durar mucho más la emoción negativa y va a ser mucho más fuerte la activación. Todo lo que es negativo, lo que es malo para nosotros, se activa mucho más fuerte el cerebro. ¿Y cuál es el problema? Que cuanto más activos estamos emocionalmente, más desactivos estamos racionalmente. Cuanta más amenaza, más problema, menos funcionamos racionalmente. Entonces, estímulos negativos, mucha activación del cerebro emocional, poca activación del córtex prefrontal de la razón, peores decisiones. Y por último, veamos si resolvemos los problemas con la razón. No, no tanto. Pensamos que sí, pero no. La mayor parte de los problemas resolvemos con otra cosa, que ahora les voy a decir y se pueden imaginar qué es. No usamos la razón para resolver el 60% de las cosas que decidimos día a día. No somos seres tan racionales como pensamos. Lo que pasa es que cuando encontramos la solución, parece tan lógica y racional que creemos que fue la razón. Pero no fue la razón. Fue, de repente tenemos una idea. Tuvimos una idea. Apareció en la cabeza, generalmente en la ducha, en el subte, en el colectivo, en el auto. Es lo que se llama un insight o una revelación. No lleva a un camino lógico. No usa el córtex prefrontal para llegar a esa conclusión. Sino es algo más relacionado, como se imaginan, con la creatividad. Entonces, no solo no usamos el córtex prefrontal o la razón para resolver nuestros problemas, sino que además el córtex prefrontal bloquea la aparición de los insights y las revelaciones cuando está muy activado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para tener muchas revelaciones, para tener buenas ideas, hay que poner pausa el córtex prefrontal, bajar la actividad mental y esto es simplemente relajarse, hacer silencio, salir a caminar, dormir, meditar, hacer actividad física, jugar, etc. Pero por sobre todo no focalizar, no forzar la solución usando la lógica. Cuando uno más focaliza, 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 todo el tiempo concentrado, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, sobre todo los jefes. Quedate cuatro horas más. Eso es lo peor que uno puede hacer si quiere encontrar la solución para un problema, porque uno se pone ansioso. Y la ansiedad bloquea la creatividad. Cuanto más ansioso uno es, menos revelaciones o insights tienen la vida. Y por otro lado, ¿qué pasa si me relajo un rato del problema? Si salgo a caminar, me voy a charlar con un amigo, ¿qué me pasa? Estoy más feliz, me tomo un recreo del problema. Y ahí, en esa felicidad, en esos momentos, también demostrados por la neurociencia, tenemos muchas más revelaciones. Entonces, no focalizar tanto en el problema, sino relajar un poco, salir, darse un espacio, bajar un poco la actividad mental, y van a aparecer las soluciones a los problemas. Por lo menos en un 60% del día. Bien, un minuto. Concluyo. Uno, tenemos pocas horas de los recursos, esos racionales, para tomar decisiones. Atención, poco espacio en el córtex prefrontal, no mucha energía. Dos, esos pocos recursos no funcionan al mismo tiempo. Nosotros los usamos al mismo tiempo, pero en realidad les acabo de mostrar que son seriales para que sean eficientes. Tres, encima que no funcionan bien al mismo tiempo y que son pocas, pocos, ni siquiera son los responsables de tomar decisiones en nuestro día a día. Les mostré que la mayor parte de nuestras decisiones son emocionales, del sistema límbico, no del córtex. Y además, si estamos muy emocionados, mal o bueno, en general lo malo es mucho más fácil de emocionar que lo bueno, empeora también nuestras decisiones racionales. Y por último, cuatro, no solucionamos la mayor parte de nuestros problemas, ya sea complicados o sencillos de nuestro día a día, con la razón o con el córtex, sino que lo hacemos de manera creativa con los insights. Entonces, somos seres racionales que sentimos yo creo que más bien somos seres muy emocionales y muy creativos que aprendimos a pensar. La razón está muy sobrevaluada en la sociedad. Muchas gracias.